¡Suscríbete al canal! Vaya partidazo de la pulga de Lionel Messi que hizo dos golazos, bueno, el segundo que se le escapó de Gea, pero bueno Y el tercero del gran Coutinho que no marca mucho, pero cuando marca, ¡cuidado! Y también el Ajax que eliminó al bicho, a Cristiano Ronaldo de la Champions Espectaculares los partidos de ayer, espectaculares Después de tres años el Barça vuelve a estar en semifinal de Champions Y gracias a Messi y a Coutinho Y hoy vamos a traer otra vez el camino que me lo estáis pidiendo mucho Y digo, bueno, pues lo voy a subir, ya sé que estamos en 2019 Pero el camino ya sabéis que está grabado cuando estaba, creo que Lopetegui Lopetegui, sí, estaba Lopetegui aún en el Madrid Ahora está otra vez Zidane Y bueno, pues aquí no lo ha actualizado Lo que se me ha actualizado es que está el hijo de Zidane de portería en Madrid, pero bueno Vamos a empezar con el camino otra vez Y vamos a volver a dominar el campo con Alex Hunter, King Hunter y Danny Williams Personalización, sí, 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 voy a bajar un poco esto que me estoy quedando un poquito sordo Vale, ya sabéis que la calidad Tengo el programa este de play y uso de distancia Porque aún no puedo, no sé por qué, conectar la gata ahora no va, no funciona Vale También os digo que el Barça humilló al Manchester Mira, el Manchester United Lo humilló completamente Eh, voy a jugar con todos, va Que si juego con Williams, está todo el rato Mantente dentro del área de juego, no sé qué Venga Vale, eh, no sé ni dónde estamos ahora mismo No sé si este partido es importante, ¿no? Eh Pues no sé Ah, vale, recordar que Nuestro amigo Ringo Se cabreó porque elegimos Eh Seguir con Con el representante Pero descubrimos que Nos había timado Nos había timado porque Se gastó todo nuestro dinero Y no nos dijo nada O sea que si hubiéramos elegido a él Hubiéramos Hubiéramos estado muy mal Vale, ya sabéis que a veces Se peta esto Hola Manolo Contra América ¿Qué hace? Mata ¿Qué pasa, tío? Está petando todo el rato Se está petando todo el rato Claro, está el cantaje y todo Pues normal Venga, vamos Vale, hay que ganar Al menos hay que marcar Un jugador que no es bonito en nada Pero que es bueno en todo El chileno es un peligro Allá arriba Manolo es un costo ¡Ojo! ¡Aaah! ¡Eh! Se me ha petado Vale Cuidado Cuidado que nos marcan Es que está de Gea De Gea Que ayer Hizo la La A ver, hizo Paladones Sí, pero También hizo la La gran pizia Que fue que se le escapó El balón El segundo gol de Messi El balón Pero bueno Yo creo que Que no se le puede escapar Al estilo de balón Pero bueno ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! Nada, 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 nada Que no fue sencillo Madre mía, tú Me van a marcar más rápido Que Madre mía Si es que me lo he puesto Un profesional Vamos Corre Dani Joder Hoy América Hoy América Vale En algunos En algunas partes Si que va el partido Pero a veces se la Gea Lo siento chicos Es que no se puede hacer nada No me culpéis Por favor Mucho ¡Uy Dios mío! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Gea! Así tenía que haber sido ayer ¡Qué paradón! Mirad, mirad ¡Qué paradón! Esto sí que va bien ¡No! ¡Venga, hombre! ¡Uf! Venga Corner para América Venga Me voy a desabarcar todo el corner ¿Estás loco? Vale ¡Ehhh! ¡Uy! Siempre tengo miedo Cuando de Gea Cuando está Están en área de Gea Siempre tengo mucho miedo Vale Venga Dani Corre un poquito más Hijo Vale, vale, vale No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Que puedas entrar Agua así un poquito Ahora sí ¡Ayy! ¡Venga! 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 ¡Vamos! Otro corner Venga No sé Vamos a estar así ¡Ja! ¡Ay! ¡Qué paradita me ha hecho! Ah, el primero Vale, vale ¡Corre! Pero Williams Corre un poquito Hijo No corre Williams O sea Está cojo Williams No, 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 no Quiso hacer ganas de Gea Dios mío ¡Qué miedo! ¡Buf! Bueno Espectacular Se la calla en las manos Venga Williams Hijo ¡Corre! ¡Venga! 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 A ver si quedamos 0-0 Nadie ha perdido Ha sido un empate Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Uy! ¡Al palo! ¿No me ha cambiado? Yo cambiaría a Dani, ¿eh? Porque hoy no es su día Claro, está cabreado de su amigo Y claro, pues no rinde No rinde el chico ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo que te piensas? ¡Ojo! ¡Gol del United! ¡Golazo de Valencia! ¡Vamos! ¡Qué empate, chicos! ¡Qué empate, por favor! Teniendo esta camiseta de la pulga La pulga No, no, no iba a quedar en empate Mira, 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 mira Ahí está ¡Calité! ¡Por favor! En el 89 Se acabó el partido Hemos ganado en el último minuto Perfecto Primera victoria del día, chicos En el 89 Madre mía Pensaba que iba a quedar empate Pero gracias a La gran asistencia de Williams No puedo saltarlo, ¿eh? Ahora sí Vale Pues nada Los pasos Eso hay que mejorarlo, ¿eh? Pero bueno ¡Eh! La gran asistencia Eso hay que Hay que mirarlo, ¿eh? ¡Ojo! Atlético contra Juventus ¡Ojo! Partidazo, ¿eh? Me voy a poder vengar Me voy a poder vengar de... De la Juventus Como Hunter De la Juventus Por eliminarnos en Champions Que ahora el bicho también Ha sido eliminado Ayer, justamente Pero hoy Lo voy a eliminar yo No de la Champions Pero Más para allá ¡Oe! Este juego Recordar que Alejante fichará Por el Real Madrid, ¿eh? Por el Real Madrid Que, bueno ¡Konichiwa! Venga En versión japonesa Y llevo la canceta del Barça Me cagamos la puta ¡Uh! La final del torneo Me iba a poner el Atlético Pero es que ayer El Barça hizo un gran partido Y no iba... Me he puesto a mirar Pero ahora no ¡Vamos! ¡Vamos, Griezmann! ¡Vamos, Griezmann! ¡Vamos, Griezmann! ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pásame la Kiri! ¿Pero qué ha hecho? No le he dado nada ¡Se le ha escapado el balón! Bueno, bueno, bueno Esto es increíble ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡No chutes a Ogún! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Centro! ¡A la Griezmann, nada! ¡Uf! ¡Está en peligro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Casi golazo de Hunter! ¡Casi golazo de Hunter, de verdad! ¡Bueno! ¡Han dejado sola! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué! ¡Uf! Pensaba que era penalti Es que no me veo, tío No me veo ¡Ojo! ¡Venga, va, 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 va! ¡Oblak! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Buen pase! ¡Vamos, vamos! ¡A avanzar! ¡Golazo de Saúl! ¡Golazo del Atlético de Madrid! ¡Golazo de Madrid! ¡Venga, con Saúl! ¡Y con Griezmann! ¡Venga, vamos! ¡Y con Rodri! ¡Qué buen pase he hecho! Se le debe pasar a Griezmann, pero... ¡Mmm! Saúl estaba en mejor posición Y la chuta Y pum, va Es que Saúl es una máquina Saúl es una máquina De verdad ¡Mira! ¡Ale! ¡Con la cresta que me llevo, tú! ¡Vale! ¡Venga, hay otra asistencia, va! ¡Venga, a lo mejor no! ¡No quiero! ¡Hala! Estaba solo, tío Aquí en el... ¡Fuera juego, fuera juego! Bueno, Simeone ¿Qué me vas a decir? Estaba todo mal, ¿verdad? ¡Uy! ¡Uy, por poco, eh! ¡Por poco! ¡Ah, bueno! Mira, solo tengo que subir Un 7,7 Vale, vale No está tan mal Pensaba que era... ¡Uy! Sale de mar No, no está tan mal Que pensaba que me... Que me llevaba mal en la charla ¡Oh, qué golazo del principito Griezmann! ¡Qué golazo! ¡Venga, voy a hacer la celebración contigo! ¡Venga! ¡Pim, pam! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Perfecto! ¡Otra gran asistencia! ¡Otra gran asistencia de Alex Hunter! ¡Wow! ¡Golazo! ¿Ahora qué, Juventus? ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué, Cristiano Ronaldo? Mira, mira, mira Maravilloso también Antoine Griezmann Vale, vale ¡Ojo! ¡Golazo del Atlético de Madrid! Y de Tomás El que acaba de salir ¡Madre mía! No marcaré Pero de asistencia De asistencia Vamos, soy el rey Mira, pum ¡Pam! 3-0 Venga ¿Dónde está, Cristiano? Que no lo veo ¿Dónde está? ¡Ay! Ahí está Esto por hablar Ahí está Cristiano Ronaldo Me cago en todo Chicos Me ha marcado Cristiano Un golazo Chicos Que aún me pueden remontar, eh ¡Ojo! ¡Ay! ¡Al palo! ¡Al palo! Le he dado al palo Chicos No, eh ¡Ojo! ¡Al palo otra vez! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Al palo otra vez, no! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué dice? ¡Al palo otra vez, tío! Bueno Da igual Los intentos Bien, bien, bien Bien, bien Bueno Pues Eh Grandes dos partidos de hoy Hemos ganado Hemos ganado A América Con Danny Williams Y hemos ganado A Juventus Con 3 1 Con Atlético Como diría que sí Así que Así que Si os ha gustado Suscribiros y comentar Un gránsito Un gránsito Y os espero En el próximo vídeo Que será Muy pronto Así que ¡Adiós! ¡Hasta los próximos chicos! ¡Adiós!